Sí, estamos conmemorando la Expo número 22, preparándonos para dentro de unos años festejar los 25 años de la Expo. Podrán ustedes habrán observado que están todos los chicos haciendo la preparación que se hace esta mañana hasta el mediodía y ya durante la tarde se empieza a realizar la Expo en sí. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de esta actividad? El objetivo principal, en sus principios, era una Expo contable, era simplemente exponer lo que era la especialidad de la escuela y con el tiempo se fue integrando los otros espacios curriculares. Por lo tanto, en el Zoom de la escuela van a estar las empresas virtuales que los chiquitos de la primaria, los niños de la primaria y del jardín pueden jugar a comprar con dinero virtual y que eso está a cargo de los alumnos de cuarto año. Las empresas reales, que van a sí manejar dinero real, son los alumnos de quinto y van a tener venta de distintos tipos de comidas que el visitante puede degustar. Los alumnos de sexto tienen a cargo los organismos, la AFIP, el banco, renta, municipalidad, que va a hacer el control de todos los negocios y empresas que se estén exhibiendo en la Expo. Es decir, entonces que si tenemos que hacer un análisis de cómo está armada esta Expo, podemos decir que es una actividad interdisciplinaria. Totalmente interdisciplinaria, porque trabajan los chicos desde primer año hasta sexto año. El ciclo orientado maneja todo lo que es la parte de la orientación y el ciclo básico ustedes van a poder observar en el resto de la escuela los distintos espacios curriculares. Matemática, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales, formación para la vida y el trabajo y artística, donde los chicos con los docentes van a exponer los trabajos que han realizado durante todo el año. Bueno, otra actividad de Puertas Abiertas desde la institución, porque se espera la visita de distintos establecimientos educativos. Sí, se ha invitado a toda la comunidad educativa de Villa del Rosario, como el público en general, las familias, y esperamos que sea tan exitosa como el año pasado, porque los papás y las familias de Villa del Rosario pueden observar el trabajo que los chicos realizan junto con sus docentes durante todo el año, porque esto no es un trabajo de un mes. Para preparar la Expo se comienza a trabajar desde el principio de año y hoy se pone en evidencia todo ese trabajo. Bueno, se los ve entusiasmados a los alumnos, van bien en armas o cestanes. Están por todos lados. Podrás ver que los chicos, esta parte del año, esta parte de esta actividad que ellos tienen, al igual que las intertribus, los intercolegiales, las olimpíadas, es un trabajo que a ellos les fascina, porque pueden demostrarle a los padres y a las familias y al público en general todo lo que trabajan y todo lo que aprenden dentro de la escuela. Dentro de lo que han preparado, director, se ve que han preparado más cosas que años anteriores o la distribución es diferente, porque aquí el hall de entrada también está siendo utilizado que otros años no. Sí, la verdad que la escuela ya nos quedó chica para preparar los stands. Es más, se ve que una aula puede ser utilizada para un espacio curricular y de pronto no alcanza, así que hay que utilizar otro. En el hall de entrada ustedes van a poder observar que está el espacio de opción institucional que es turismo, donde todos los visitantes van a poder observar lo que los chicos han aprendido en ese espacio, que es empresas de turismo, donde pueden viajar, todo en forma virtual. Y también les va a estar en el ingreso la entrega de dinero virtual para que los chicos y la gente pueda comprar en las empresas virtuales y que los chicos que tienen las empresas puedan trabajar con ese dinero. Todo controlado a través de facturas, facturas que son realizadas con los profes y que después se hace todo un control. Los alumnos de quinto año que manejan dinero real, todos los recolectados, no es para ellos, sino que, no es que se lo llevan los chicos, sino que se junta ese dinero y cuando ellos están en sexto año realizan un viaje educativo. Bueno, es decir, una actividad que comienza hoy a partir de las 18 horas y que mañana viernes en qué horario se la puede visitar. Hoy es desde las 18 hasta las 21 y mañana desde las 9 de la mañana hasta las 13. Es otra más de las actividades que se ha realizado en noviembre, el IPN 148. Este mes de noviembre ha tenido bastantes eventos. La conferencia del profesor Horacio Ferreira, la semana pasada tuvimos la feria del programa Nuestra Escuela y esta semana tenemos la expo, así que noviembre ha sido muy movidito para nuestra escuela y bueno, nos sentimos muy satisfactorios desde el equipo directivo de que los chicos, los padres y los docentes trabajen en forma conjunta y en equipo para que esto salga lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.